y visitamos con nuestra cámara ambulante el corregimiento de San Cristóbal en el occidente de Medellín donde conocimos una guardería para perros de razas potencialmente peligrosas donde expertos animalistas los protegen y conviven con ellos, esta es la historia Tras los últimos dos ataques contra perros Pitbull en Medellín ocurridos el 5 de julio y 10 de septiembre pasado la personería de Medellín advirtió que los ataques de mordeduras a personas aumentaron este año y a junio habían recibido 2.866 denuncias y se estima que cada día ocurren 14 casos aproximadamente Cuando hablamos de potencialmente peligroso el código de policía establece varios varias razas que están catalogadas como potencialmente peligrosas por su poderío pero también un potencialmente peligroso puede ser cualquier otro perro que ataca a una persona o a otro animal o un perro que está entrenado para la defensa entonces puede ser desde un pincher a un fringe puder o un rottweiler como las que están catalogadas, ¿cierto? Defensores de animales piden que no se estigmaticen razas como Pitbull, Bull Terrier y Rottweiler entre otros y aseguran que con una tenencia responsable y cuidado se puede convivir con estos perros Se puede convivir con los animales malmente llamados raza potencialmente peligrosa todo depende del manejo que le demos los perritos que de pronto vemos en la calle y los resocializamos tienen derecho a una segunda oportunidad por eso el grupo animalista en Medellín de pronto está tan molesto porque últimamente no les están dando la oportunidad de resocialización simplemente los están ultanasiando y ya Otro ejemplo de convivencia y respeto entre animales de razas fuertes y personas es Mateo director de la guardería canina Canes Guerreros donde reúne a perros de todas las razas por eso pide que se acabe el estigma contra los Pitbull, por ejemplo El fuerte de nosotros son las razas fuertes o los perros que por si no han llegado no reciben ninguna otra guardería no llegan a ningún albergue, fundación algunos perros no alcanzan ni quiera ser reportados a la perla entonces estos perritos los recibimos nosotros No obstante, la personería explica que los ataques de perros contra seres humanos y viceversa, siguen aumentando y el 22% de los afectados son menores de 10 años y adultos mayores de 66 por eso insiste en la tenencia responsable de estos animales Se ve más que todo en niños menores de 10 años y en adultos mayores ¿Por qué? Son personas que tienen menos control y manejo de estos, de un animal, ¿cierto? Por ejemplo, un perro no es una mascota para un niño menor de 10 años no tiene las cualidades, la educación para manejar un perro y a un adulto mayor, pues obviamente también se le va a dificultar ahí es donde evidenciamos más ataques Mientras que el Ministerio Público añade que en 2018 atendió más de 5.110 casos de ataques de perros defensores de animales y dueños de Pitbull claman porque los señalamientos contra estos caninos terminen en 2018 ¡Gracias!